Más sobre este tema, porque el dueño de la casa que se derrumbó en Calajahuira responsabiliza los trabajos de instalación de gas domiciliario por este derrumbe. ¿Hace cuántos años construyó esta azúcar? Hace 20 años atrás, nunca ha pasado esto. ¿Sabes? Desde el momento que han hecho la excavación para instalar la red de gas. De ahí ha ido filtrando, filtrando el agua y no han tapado en su debido momento el agua adentro de su chaca de la casa. ¿Por qué no hizo muro de condición? No, no, tenía muro de condición, porque así el puente había subido, desde abajo se subió 8 metros. ¿Con qué? ¿De qué estaba esto? Piedro, mezcla, fiestro, máquinas.